¿Qué fueron mis ilusiones? Parte de mi corazón, ya se marcharon mis hijos en busca de algo, que tristes quedan los padres cuando los hijos se van. Y no escriben unas letras para saber dónde están, tal vez les faltó cariño, o fue tal vez comprensión. O quizás por la pobreza tomaron su decisión, o gran señor de los cielos, mandales tu bendición. Que siempre vivan dichosos, lo pido de corazón. Que el ave abandona el nido en cuanto puede volar, y así se llega el momento en que los hijos se van. ¿Acaso es mucho pedirles tan solo un poco de piedad, que me escriban unas letras para saber, para saber dónde están? O quizás por la pobreza tomaron su decisión. O gran señor de los cielos, mandales tu bendición. Que siempre vivan dichosos, lo pido de corazón.